Don Agustín, un placer tenerlo por acá con nosotros, bienvenido. Buen día, gusto, y saludos a ustedes, felicitándoles por todos esos programas que ustedes tienen, que tienen fíjense en mi escuela. Muchas gracias, don Agustín. Bueno, este evento, si no mal me equivoco, es el tercero o el cuarto, don Agustín, del que nosotros somos parte, ¿verdad? Yo soy el tercero, realmente ya son cinco los que se están realizando, perdón, seis, ¿verdad?, los que se están realizando. Miren, este año hay un compromiso de la Federación para la Paz Universal, su presidenta, la doctora Hak Yahan Moon, allá de Corea, y además como sucesora del doctor Sun Yung Moon, y que juntos desarrollaron esta iniciativa, precisamente comenta y promueve en todo el mundo que podamos tener una mejor convivencia, una convivencia con tolerancia, con respeto, en la diversidad, diversidad económica, diversidad religiosa, diversidad de razas. Hay muchos conflictos, y en ese sentido, considerándonos como una familia bajo Dios, es que se promueve esto, y gracias a ustedes que van a estar precisamente presentándolo a toda la comunidad nicaragüense y fuera de Nicaragua, donde llega vuestra señal, este próximo sábado, 27 a las 7 de la noche, que se puedan conectar y disfrutar. Oír a líderes mundiales de diferentes lugares del mundo. Van a estar ahí cuatro presidentes, van a estar dos premios Nobeles, van a estar una de las desarrolladoras de la vacuna COVID de la Universidad de Oxford, compartiéndonos en breves palabras sus consideraciones y ideas que las acojamos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en Nicaragua, con tantos desafíos que tenemos, efectivamente podamos, sobre la base de justicia, democracia, tolerancia, fomentar la convivencia y hacer este país grande como Rubén Darío nos invita. Excelente. Ahora, este evento, me imagino que cualquier nicaragüense, en el caso de nuestro país, puede sumarse. ¿Cómo lo debería hacer, don Agustín? ¿Cómo ingresa? De dos maneras. Una es aplicar el vínculo, ¿verdad?, que en el sitio de la UGF en Nicaragua se puede buscarlo para registrarse y verlo de una manera directa. Sí. La otra es, creo que es más fácil, y ahí agradecemos a ustedes la disposición, para conectarse simplemente a la señal de Voz TV. Y en Voz TV, el día sábado, a las 7 de la noche, van a poder disfrutar de estas intervenciones, de estos comentarios, de esta referencia de gente de esta calidad. Va a estar, por ejemplo, justo el ex vicepresidente Mike Pence, que fue clave, fundamental, que fue vicepresidente con el presidente Trump, para efectivamente superar con menos conflicto y hacer una transición pacífica después de la situación tan tensa y tan dolorosa que hubo al final de las elecciones en Estados Unidos. El vicepresidente Pence es una de las personalidades que va a estar acá en este rally. Excelente. Bueno, don Agustín, creo que este es un momento también, nosotros necesitamos escuchar a esas personas que nos alienten, que nos digan que podemos entendernos, que podemos encontrar la paz y que podemos promover la paz en medio de las situaciones cualquiera que estemos viviendo en nuestros países. Creo que ese es un llamado importante en este contexto también que está viviendo Nicaragua. No hay lugar a dudas. Y por eso va a estar también con nosotros, gente, además del expresidente Pence, va a estar el que fue presidente de Sudáfrica antes del presidente Mandela y que le correspondió la transición, esa transición tan compleja. Sí. El expresidente Frederick de Klerk, en un país que, o sea, solo dividido, confrontado, inclusive con violencia y por eso ambos, Mandela y de Klerk, merecieron recibir el Premio Nobel de la Paz. Va a estar además el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. Le había dicho la doctora Sara Gilbert, que es una viróloga, ella es desarrolladora en la Universidad de Oxford de la vacuna del COVID. Van a estar los presidentes, Mohamed Bouhari, Mark Phillips, Kamena Guzmau, Jorge Fonseca, respectivamente presidentes o primeros ministros. Estamos hablando de Nigeria, de Guyana, de Timor, de Cabo Verde. El vicepresidente de India, de país tan grande, va a estar también compartiéndonos, va a estar un obispo, un obispo norteamericano. En fin, o sea, van a ser intervenciones muy breves, pero van a ser llenas de calidad, de calidad humana. Y como bien señalábamos, en este año tan electoral, tenemos una triple crisis. La crisis que destalló del año 2018, que subsiste todavía, lamentablemente, la crisis que se agrava por la pandemia, con tantos negocios que han fracasado, la crisis que se exacerba con los huracanes que tuvimos en la costa caribe, ¿verdad? Hay una situación muy difícil ahí y necesitamos ganar el corazón, asumir valores universales, aumentar la convivencia para el beneficio recíproco. Eso es parte de la tarea y en eso quiere contribuir la Federación para la Paz Universal. Y gracias a ustedes que lo van a hacer inderezo a todos los nicaragüenses. Muchísimas gracias, don Agustín. Y estaremos pendientes, entonces, este próximo sábado a las 6.30, ¿verdad?, de la tarde, si no mal me equivoco. 6.30 si hacen la conexión con el vínculo que va a estar a la orden, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros es que le agradecemos a ustedes, Voz TV, que a las 7 de la noche van a estarlo presentando con solamente conectarse a su televisor. Muchas gracias, don Agustín, por esa información. Y bueno, insistimos, creo que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos deberían de vivir. Entonces, creo que ese principio lo debemos tener presente, ¿verdad? ...tanto, migores dispersos. Es manera de juntarnos para, como dice Rubén Darío, construir esa parte de la grande que la soñamos y debemos realizar.